El 5% de peruanos no es una cifra baja, Pamela, es una cifra para preocuparse y lo peor de todo es que esta ha ido en aumento en los últimos años. La conocida nutricionista Sara Guzabá está aquí con nosotros porque hay que hablar como en toda enfermedad, porque la obesidad termina siendo una enfermedad. Ya es considerada una enfermedad. Hay que hablar de prevención. Así es. ¿Cómo hacemos para no llegar a ese nivel? Porque claro, comentábamos antes, no se juzgan a las flaquitas, estás muy flaca, entonces hay que comer bien, pero comer bien no significa estar gordito. ¿Cuál es el punto medio que debemos hallar? Bueno, el punto medio de cuánto debería pesar una persona tiene que ver generalmente el indicador que más tendría que relacionarse es la talla. ¿Cuánto mides? Tiene que ver con la proporción de tu peso. De hecho, hay fórmulas bastante simples que cualquiera lo puede calcular desde casa para tener una idea y tener un parámetro de decir, oye, ¿estoy subido o no estoy subido de peso? Y es la talla menos, por ejemplo, si la persona mide 150, le quitamos 110 kilos y eso es más o menos un aproximado de lo que la persona debería tener. Pero eso no es una regla, digamos, estricta. En realidad, el nutricionista, el profesional de la salud toma una serie de parámetros para poder determinar cuánto debería pesar una persona. Y esto tiene que ver con la talla, con la composición corporal, con la masa ósea de la persona, con la actividad física, con la edad, con una serie de factores. ¿Y cómo me doy cuenta de que ya estoy llegando a obesidad? ¿Qué signos tengo que notar yo en mí? Bueno, físicamente es sencillo. Uno empieza a ver un abdomen pronunciado, no solamente el abdomen. Hay personas que la obesidad la acumulan en la parte de arriba, ¿no? Una espalda bastante ancha o simplemente caderas bastante anchas. Hay personas que son muy delgadas de arriba, pero bastante anchas en los muslos o en las caderas, ¿no? Pero siempre aquí nos vamos a marcar de parámetros para poder ver si uno supera, ¿no? Entre 20 y 25, podemos hablar de rangos normales y superando eso, cada cierta cantidad de índice de masa corporal va subiendo la categoría de sobrepeso, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, ¿no? El problema es que si sigo comiendo, sí voy a llegar a la obesidad. Y si como desordenado, porque se trata de comer, no se trata de dejar de comer, sino de comer bien. Pero más allá del aspecto, hay consecuencias fatales. Si es que una persona sufre de obesidad, ¿cuáles son? Bueno, muchísimas. Hay enfermedades, como bien estamos escuchando, que pasan desapercibidas. Una de ellas es la diabetes. El paciente diabético empieza a tener síntomas cuando el problema ya está bastante avanzado, ¿no? Es una enfermedad silenciosa. De hecho, la mitad de las personas en nuestro país que tiene diabetes no lo sabe o no sigue un tratamiento, ¿no? Está la hipertensión arterial, que es también una consecuencia, bueno, la obesidad es uno de los factores que puede conllevar a una hipertensión arterial, que esto al final puede conducir a un accidente cerebrovascular, que puede conducir incluso a la muerte. Hay otras enfermedades asociadas al sobrepeso y la obesidad, como es algunos tipos de cáncer, el de mama y el de ovarios, por ejemplo. Pero la lista es bastante amplia. Incluso uno no tendría que llegar a un sobrepeso o tal vez a una obesidad para desarrollar problemas de salud, por ejemplo, el hígado graso. Hay personas que están dentro de su peso, pero llevan una mala alimentación y ya desarrollan un hígado graso y no tienen que ser adultos. Hay personas jóvenes que ya tienen esta condición. De hecho, los problemas ortopédicos también son consecuencia muchas veces del sobrepeso, de la obesidad. Duele la rodilla, duele el tobillo y es precisamente porque el esqueleto no está, o bueno, depende de cómo está hecho el cuerpo, de cada persona, pero el esqueleto no está para soportar tanto peso. Así es. Tienes también los trastornos del sueño. El apnea del sueño también está muy relacionado con el sobrepeso y la obesidad y eso lleva a una serie de consecuencias. Tienes apnea del sueño, la presión arterial eleva en la noche, no oxigena bien el cerebro y eso también trae consecuencias a la salud. Justo estamos viendo una gráfica que nos muestra qué problemas podría presentar a consecuencia de la obesidad. Un accidente cerebrovascular. Apnea del sueño, claro. Y hay gente que se puede morir durmiendo. Tú sabes que hasta el cuello engorda y hasta la lengua engorda en sobrepeso y obesidad y eso afecta. Y no deja entrar el oxígeno y la gente muere durmiendo. Esto en realidad no es broma. En enfermedades cardiovasculares, un ataque cardíaco. Se murió de ataque cardíaco, claro, pero ese ataque cardíaco lo da la consecuencia de ser obeso. Hígado graso, que ya lo mencionó la doctora. También la diabetes, que es otro problema que se puede presentar a consecuencia de la obesidad. Y bueno, artrosis, cáncer, depresión, insomnio, hipertensio. Y efectivamente, ¿no, doctora? Una persona que está con sobrepeso comienza a sentir que de repente su vida ya no es la misma, comienza a tener dificultades para movilizarse, para relacionarse con los demás, con su familia, con sus hijos. Y eso también es algo que se tiene que tomar en cuenta. Sí, definitivamente esto puede afectar la autoestima de las personas. Algunas son más vulnerables que otras, ¿no? Y en algunas personas que tienen otros factores de riesgo puede conducir incluso a meterse en dietas muy extremas, no salir de ese círculo vicioso, estar tan enganchado con este pensamiento de me veo mal, quiero hacer dietas que termina finalmente siendo una obsesión y en un trastorno alimentario. Mientras que otras más bien se camuflan en un discurso de yo estoy feliz así, a mí no me interesa bajar de peso, yo vivo feliz, no pasa nada. Pero en realidad no se trata o no se limita a un estado de ánimo que es sumamente importante, sino a una condición de salud que va a afectar la calidad de vida de las personas. Y ahí precisamente vemos esta cifra, a mí me parece alarmante. Más de la mitad de la población femenina en nuestro país sufre de obesidad o sobrepeso, 57.7%. ¿Por qué? Probablemente por los malos hábitos y los cambios en el estilo de vida. Y acá tenemos, observamos diferentes panoramas, ¿no? A aquella mujer, hombre, niño incluso, que tiene muy poca actividad física y probablemente consuma alimentos como habitualmente, pero el metabolismo se va haciendo cada vez más lento porque cambia la composición corporal. Nuestro cuerpo empieza a reducir masa muscular, que es un órgano muy activo metabólicamente y tenemos más grasa. Entonces podemos seguir comiendo lo mismo, pero seguimos engordando y nos cuesta todavía más perder peso, ¿no? Ese es un grupo. Esto es algo que se puede presentar independientemente de nuestra situación socioeconómica. Es decir, así seamos pobres o así seamos ricos, también podemos sufrir de obesidad. Así es, y ahí está la otra parte, que comemos gran cantidad de alimentos, no tenemos un hábito alimenticio adecuado y que vaya en relación a nuestra actividad. Por ejemplo, en el norte de nuestro país tenemos muchísimos casos de sobrepeso y obesidad y no necesariamente por los malos alimentos que consumen, sino por la cantidad de alimento. O sea, la dieta es balanceada, es nutritiva, es rica, pero son grandes volúmenes de alimentos a los cuales las personas están habituadas y no va en relación con el gasto de energía, ¿no? Esta cifra de niños entre 5 y 9 años es menor, 19.3% de niños entre 5 y 9 años presenta obesidad en nuestro país, pero ha ido creciendo en los últimos años. ¿Qué hacemos en casa? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Porque primero ellos ven el ejemplo, pero también, ¿cómo le dices a un niño no gaseosa, no golosina, no, no, no y no? No entienden. Mejor en lugar de decirle no, hay que decirle sí a lo que sí se puede, ¿no? Y eso no, en realidad, depende de cuándo tú se lo vas exponiendo. Y eso, si es que se le va a exponer, pues que sea de una manera muy eventual. A veces, pues, hay las matineses o los cumpleaños o algún, no sé, un paseo donde no hay algún alimento seguro y de repente una bebida envasada es la opción porque no hay agua segura. Esos son los casos en los que uno podría agarrarse de ese tipo de bebidas, por ejemplo, si hablamos de las bebidas, ¿no? Pero en casa es más bien fomentar la alimentación saludable con que es prácticamente el hábito. Justamente tú mencionabas el tema de las mujeres que viene en aumento el sobrepeso y obesidad y ese es un punto muy importante porque hay que considerar que la mujer es la que va a gestar y que durante la gestación, si no tenemos un control de peso adecuado, ese niño ya existe lo que es y lo sabemos, lo que es la programación metabólica durante esta gestación. Cuando no hay una suficiente cantidad de nutrientes, cuando hay un sobrepeso, una obesidad, todo eso de alguna manera va programando metabólicamente a este niño y este niño nace con una predisposición mayor a tener sobrepeso y obesidad. Entonces, en casa, este niño que nace debe recibir lactancia materna exclusiva que eso lo va a proteger de sobrepeso y de obesidad durante los seis primeros meses y la alimentación complementaria tiene que tener un orden y tiene que tener un balance completo, tiene que tener de todos los tipos de alimentos y eso es algo que me encanta decirle a las mamás porque les facilita la vida. Lo que tú vas a cocinar ese día es lo que vas a hacer para la papilla de ese niño. Simplemente coges los mismos alimentos, pensemos en un estafado de pollo que es bien representativo, agarras el pollo, agarras la zanahoria, agarras la arveja, agarras el arroz, los ancochas, lo machacas y eso se lo das a tu niño. Y luego cuando empieza la alimentación a partir del año de edad, que es la alimentación de la olla familiar, ahí es súper importante mantener los hábitos, tiene que haber un horario de alimentación. Decían en la nota, el niño gordito es el niño sanito y hay que darle todo lo que quiera de comer al niño, no es así. El niño sí puede comer la cantidad que quiera según lo que el apetito le manda, pero esto ocurre naturalmente únicamente cuando hay un horario, cuando el niño come cada tres horas, cuando sus alimentos están bien marcados. Y no frente al televisor. No frente al televisor, donde el niño está totalmente distraído, esos estímulos de cómo y dejo de comer no se presentan correctamente. Y por otro lado, lo que debe comer el niño depende única y exclusivamente de los padres de familia, que son los responsables de decidir qué cosa sí come y qué cosa no come. La pataleta que me hacen en casa a mí cuando no les doy dulces. Eduquemos en positivo, cuando tú le dices al niño no, 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 o hasta el adolescente, más lo quiere. Entonces, digamos, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí es lo que tú puedes comer. Vayamos más en ese sentido y yo creo que los resultados van a ser mejores. Muchas gracias, Sara, por estar aquí.